Porque hay toda una moda, digamos, hay tendencias en cuanto a maquillaje y esta se trata de los llamados Foxy Eyes, que es una forma de delineado también, pero otra es que la ceja se note totalmente estirada hacia arriba. Ahora, quedan así también por el uso del Botox o por este método llamado Foxy Eyes, que es como un hilo que hace que esta ceja se agrande, la mirada se ilumine y muchas famosillas de nuestra farándula han comenzado a usarlo. Por ejemplo, a unas les queda mejor que a otras, ¿no? Unas ni siquiera se da uno cuenta de lo que tienen, les vamos a decir quiénes y cómo se lo han hecho, pero lo que pasa es que a otras les queda mal, definitivamente mal, como a Tilsa Lozano. Tener una mirada matadora es lo más king, lo que marca la tendencia y nuestras figuritas ya se están poniendo al día. Un trago al mano bien borracha, todos saben que su vida es el extremo. Hoy me levanté con otra, otra nota. Miren las cejitas del show, súper levantadas. ¿Se habrá puesto hilos rusos o habrá sido el bendito Botox? Porque hay más de una técnica para tener esa mirada de tiburón. Y su ex rival de amores, Alejandra Valgorria, también habría sucumbido a la tentación de los retoquitos estéticos. Este estilo de cejas levantadas está en plena moda entre las celebrities y se llama Foxy Ace u Ojos de Zorro. Pero ellas no serían las únicas en Chollywood que habrían recurrido a este procedimiento. Chequeen a Tilly. Últimamente tiene cara de sorpresa. ¿Acaso se enteró que Jackson está en quiebra? ¿O será que vio a Mayim Bucalato? No lo sabemos, pero ella está a la vanguardia. Desde hace un año, las celebrities en todo el mundo han empezado a usar las cejas un poco más elevadas. Generalmente te genera una mirada mucho más sensual. Entonces, las cejas altas están de mora. La Michi Michi no solo tiene las cejas más gruesas que las piernas. También ha logrado ese efecto lifting en las cejas. Le habrá rezado al santo Botox que le haga el milagrito. Ya que después de haber bajado tanto de peso, no vemos que se le haya colgado el cacharro. Y obvio pues, la reina de los rellenos y el Botox. La Miss Quirófano 2020 no podía quedarse atrás. Estamos hablando de Shei Shei. Ojo, si se la cruzan, no es que los esté mirando por encima del hombro. La técnica del Foxy Eyes es poner unos hilos en la cola de la ceja para horizontalizarla y darle un aspecto más sensual a la mirada. Pero con toxina botulínica podemos hacer un levantamiento de las cejas, poniendo un poquito debajo de la cola de la ceja. Las cejas de Aida Martínez tienen también esta forma levantada en la cola. La characata tiene la expresión de carácter fuerte, indomable y a veces parece que te va a sacar la chaveta. Es que con los hilos tienes al paciente durante un año y medio, dos años, hasta tres años con la ceja elevada y el efecto de la toxina generalmente se va entre cuatro a seis meses. Yamila Dajabre tiene también esa mirada matadora. Soana, por su parte, también probó elevar sus cejas con botox y no le quedaba mal. Pero seamos sinceros, no a todas les queda tan natural. Y aunque no hay una edad mínima ni máxima para acoplarse a esta moda, lo mejor de todo es que elevar las cejas quita un chupo de años de encima. Con los años, cuando se empiezan a perder los volúmenes de grasa en la frente y encima de las cejas, cae el párpado. Entonces, cuando se colocan hilos en la parte media y en la parte lateral de la ceja, vuelves a elevar la mirada y bueno, ya no se te ve una mirada cansada. Ya saben, tigresas, Susy, Paloma, vayan sacando sus canjes. Y es que la moda no incomoda, pero una cosa es quedar con la mirada sensual y otra, estar lista para personificar a la bruja malvada del cuento. ¿Quién le habrá dicho que le queda bien? Solo Jackson. No, no tiene espejos en su casa. Porque realmente parece que hubiera visto al cuco, ¿no? Y que se quedó así, asombrada. A las demás les queda mucho más natural, porque depende quién te lo hace, cómo te lo hace, ¿no? Yo veo que a las demás sí les queda bien, o sea, ni siquiera lo hubiera notado si no me lo dice este informe. Pero a ella es totalmente notorio, es como si la persona que o le hubiera puesto Botox o le hubiera hecho ese hilito que es el que te ponen para que te lo suban así, se lo hubiera subido demasiado. Pero en fin, si ellos se sienten bien consigo mismos, hay a ellos, nosotros acá por lo menos nos reímos de las Foxy Eyes. ¡Suscríbete al canal!